El día de hoy queremos hablarte acerca de una poderosa herramienta de prevención llamada Encuesta Estudiantil Kansas Communities that Care Student Survey, conocida también como Encuesta KCTC por sus siglas en inglés. Desde 1995, la Encuesta Estudiantil KCTC ha estado monitoreando el uso de sustancias peligrosas, tales como alcohol, tabaco y otras drogas en los adolescentes. La encuesta KCTC mide los factores que ponen a los estudiantes en alto riesgo de violencia o uso de sustancias y aquellos que, en el lado positivo, proveen protección en contra de esos comportamientos no saludables. Es una herramienta que las comunidades y escuelas pueden usar para guiar decisiones informadas en lo que respecta a necesidades y servicios de prevención. Los fondos necesarios para el uso de esta encuesta provienen de Kansas Department of Aging and Disability Services, KDADS por sus siglas en inglés, y está disponible cada año para todas las escuelas públicas y privadas gratuitamente para apoyar el desarrollo saludable de los jóvenes. Este método integral de recolección de información ha convertido a Kansas en el líder nacional para la evaluación y valoración de la prevención. La encuesta Communities that Care se desarrolló gracias a la investigación del Dr. David Hawkins y el Dr. Richard Catalano de la Universidad de Washington al principio de los años 80. Kansas. Kansas era uno de los siete estados involucrados en el desarrollo y el programa piloto de esta encuesta. Al menos 21 estados actualmente administran una versión de la encuesta CTC. La encuesta KCTC tiene un historial probado de producir información confiable y válida en Kansas. La encuesta es voluntaria. Los padres deben ser notificados por anticipado y no recolecta información personal que permite identificar a quién la contestó. No hay nombres o números de identificación. Además, la información es analizada y reportada solamente por grupos. Por cuestiones de seguridad en pequeños grupos, cualquier pregunta o agrupación de menos de 20 estudiantes no es reportada. No existe el riesgo de identificar a algún estudiante de forma individual. Objetivos. Para desarrollar un enfoque para la planeación. Los reportes muestran que la información obtenida de la encuesta estudiantil de Kansas Communities that Care provee un perfil objetivo del comportamiento de los jóvenes, actitudes y percepciones que existen en cada comunidad. La información de la encuesta KCTC ayuda a los planeadores de las escuelas y la comunidad a evaluar las condiciones actuales e identificar las áreas de mayor necesidad para las estrategias de prevención. Para establecer la información inicial y monitorear el progreso. La información de la encuesta KCTC provee medidas estándar de la frecuencia de uso de alcohol y otras drogas, acoso o bullying y juego de azar y violencia en nuestras escuelas y comunidades. Esta información puede ser usada como información inicial o base para desarrollar resultados cuantificables que las comunidades pueden usar para monitorear el cambio a través del tiempo. La información se usa también para comparar el comportamiento de los adolescentes, actitudes, opiniones en una comunidad y establecer así promedios nacionales. Para conducir relaciones públicas y difusión. La información de la encuesta puede ser usada para incrementar la conciencia pública acerca de los problemas de comportamiento comunes y niveles de riesgo y protección. Puede ayudar a contraatacar ideas erróneas o la negación acerca del uso del alcohol y drogas y otros problemas de comportamiento y provee a todos los miembros de la comunidad con un entendimiento compartido y una base sobre la cual se pueden tomar decisiones respaldadas para la planeación e implementación de prevención. Procedimientos de administración. La encuesta KCTC es administrada a los estudiantes entre diciembre primero y enero 31 de cada año. La notificación y consentimiento de los padres es requerida para la participación en la encuesta. Se alienta a los distritos escolares a incluir el consentimiento de los padres y la información de KCTC en los paquetes de inscripciones para así incrementar la participación. Las encuestas se aplican de forma grupal en las escuelas durante el día de clases. La encuesta KCTC está disponible tanto en papel como en formato en línea. La encuesta es administrada a estudiantes de sexto, octavo, décimo y doceavo grados. Además de hacer preguntas acerca de la frecuencia de uso de sustancias, acoso o bullying y juegos de azar, KCTC se enfoca en el estudiante completo y hace preguntas relacionadas a cuatro dominios de la vida estudiantil. Escuela, comunidad, pares o individuo y familia. Este enfoque integral es importante porque sabemos que lo que impacta a uno de los dominios puede tener un impacto significativo en otro dominio también. También sabemos que la implementación de estrategias de prevención basadas en evidencia puede mejorar el bienestar de los estudiantes en cada uno de esos dominios. Hacer las preguntas en cada dominio año con año permite hacer comparaciones a nivel local y estatal de cambios de estos patrones a través del tiempo y provee una dirección basada en datos para los esfuerzos de prevención tanto locales como en todo el estado. La encuesta KCTC y la información de los resultados están disponible en www.kctcda.org. La información del estado y condado es pública y disponible en el sitio web. La información a nivel distrito escolar y edificio están protegidas con una contraseña que se provee sólo al superintendente. Para asegurar la calidad de la información se han establecido límites para el reporte de datos basados en el nivel de participación. Del sitio web puede seleccionar un condado para ver la información, ver tendencias y respuestas por cada grupo escolar que participa. Hojas de trabajo de información que selecciones se pueden producir para compartir con otros a través de reportes impresos o correo electrónico. Los resultados de la encuesta KCTC son usados por muchas agencias del estado y condado, grupos comunitarios y coaliciones, escuelas, la autoridad de la justicia juvenil y los cuerpos policiales. Los resultados de la encuesta KCTC apoyan a nivel estatal y comunitario en la planeación estratégica de prevención. La medición del progreso hacia los objetivos fijados. Pueden medir también el clima y seguridad escolar y provee información para ser usada en aplicaciones de fideicomisos y evaluación de esfuerzos. Los resultados de la encuesta ayudan a las escuelas y comunidades a tomar decisiones clave en referencia a asignación de recursos, cómo y cuándo atacar necesidades específicas y qué estrategias son más efectivas y reconocidas para reducir el riesgo en los jóvenes. Las escuelas deben monitorear y evaluar regularmente los niveles de los factores de riesgo y protección que experimentan sus estudiantes. Los esfuerzos de prevención diseñados a mejorar la salud social y de comportamiento de los estudiantes han probado ser de beneficio para el desempeño académico y deben ser parte del proceso de planeación de la escuela. Las escuelas, familias y socios en la comunidad deben trabajar juntos para reducir el riesgo y mejorar la protección para los jóvenes de Kansas. Como miembro de una coalición, tú puedes ayudar a que esto suceda hablando con los administradores escolares de tu localidad y asegurando que ellos entienden qué importantes son los esfuerzos de prevención y cómo estos esfuerzos de prevención recaen en los administradores escolares y la recolección de información a través de la encuesta KCTC. Favor de contactar a Greenbush para más información de KansasCommunities.Care. Visita www.kctcdata.org y da clic en Contáctanos o bien llama al 620-724-6281. Gracias. 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 Gracias.